Carlos Enrique Villanizar Gómez nos acompañó los últimos cuatro años en la Junta Directiva de Asociación de Comunistas del Franco Vermejo, en su condición de secretario general de la misma. Con él tuvimos divergencias, tuvimos coincidencias, arduos debates sobre puntos particulares, por su especial manera de ver la vida y por la de verla cada uno de nosotros los miembros de la Junta Directiva. Pero logramos hacer una familia alrededor de la defensa del gremio, alrededor de una acción en favor del mejor oficio del mundo, como decía Gabriel García Márquez, que era el canadillo. Carlos se destacó con su orden por querer darle a la asociación un puesto de relevancia y siempre en las excelentes relaciones que él tenía con los abogos del poder, los alcaldes, los concejales, con todo este mundo de la política que él supo mirar de manera afortunada. La Junta Directiva lo estimamos, lo extrañamos, lo queríamos, con todas sus circunstancias particulares de carácter y de temperamento.